Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Una medida para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Si es una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos, también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. A ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos, esos animalitos dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor y no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir. Y ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos. Por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que, les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de Bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno. O lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Maipú, sos vos. Maipú, sos vos. Gracias por ver el video. 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 Estamos en una reunión de los alumnos que se han llenado una presencia de preinscripción para la carrera de Tecnicatura de Rayo. Hay 32 preinscriptos y combinamos con el director una reunión para una charla informativa para ver la modalidad de trabajo, convenir con una reunión con algunos docentes e ir comenzando la tercera experiencia y buena experiencia que tenemos con Timoteo Ruiz Díaz. Ya sumamos la carrera de licenciatura de enfermería, ya sumamos la carrera de trabajo social, estamos incorporando la carrera técnico de Rayo en este momento y ya tenemos una lista de preinscripción también para auxiliaria de farmacia que próximamente seguramente en mayo estamos con posibilidad de abrirla con ya alrededor de más de 26 preinscriptos. Básicamente lo que hablamos en el momento con Ricardo y con Timoteo que parecía un poco exagerado por ahí la expresión de tener un polio educativo sanitario. La idea era que hace un tiempo nosotros hicimos una lectura del relevamiento que tenemos de recursos humanos y realmente a veces cuesta dar continuidad porque la gente tiene su tiempo, se jubila, muchas veces por diferentes razones dejan su lugar y es bueno con doble mirada, con diferentes miradas, es bueno para nuestra localidad el hecho de tener una gran cantidad de recursos en el polio educativo sanitario y también es una manera de mirar la otra faceta de los mismos alumnos de la misma gente que en definitiva son ciudadanos muy puestos en su gran mayoría para que como ya hablaba recién con los chicos es una posibilidad, es una herramienta de insertarse más fácilmente en el mercado laboral y a la par también es una manera de tener una oportunidad de un desarrollo diferente en tus capacidades individuales de todos los días. Nosotros en principio estamos muy agradecidos con el intendente, muy agradecidos por la gestión especialmente de Ramón, desde el primer día hemos logrado tener una excelente relación de la que estamos muy contentos y orgullosos también de lo que estamos haciendo aquí, creemos que de nuestro lugar estamos aportando a este crecimiento y dándole a punto de partida de una política de Estado a nivel municipal a la gente de darle una gran oportunidad para que pueda desarrollarse y crecer dentro de su propio territorio, dentro de los marcos del territorio Entonces eso es para nosotros sumamente importante. El resto de las carreras se presenta con normalidad, el primer día que estuvimos con el intendente fue algo maravilloso, un acuerdo que enseguida llegamos a un acuerdo Siempre agradecemos la gestión de Ramón porque fue a través de él que llegamos a esto, estamos muy contentos de estar en Moipú, además es una ciudad hermosa, uno entra para acá, está limpita, está preciosa la ciudad Así que estamos muy contentos de estar acá y de seguir en esta cuestión de paulatinamente, ir viendo todas las posibilidades de poder continuar con esta tarea educativa que nos corresponde a nosotros a la cual estamos absolutamente comprometidos y además hay una política de Estado a nivel municipal que va en ese sentido para que la gente tenga una mayor oportunidad y eso es algo sumamente importante y además del apoyo que la municipalidad le da a cada uno de todos los alumnos Bueno, es una posibilidad importante de la inserción laboral Estamos muy contentos de venir acá, trabajamos con absoluta libertad Nos vincula la formación con las autoridades y bueno, seguimos apostando a este polo educativo Es un proyecto donde la gente que vive en este lugar no necesita desarraigarse para poder formarse Entonces, esta política de Estado que hacía el director recién es sumamente importante porque le permite a la gente permanecer en su propio lugar La verdad que este es un proyecto que empezamos a trabajar con Ramón y obviamente, bueno, llegamos a este instituto que realmente nos dio todas las posibilidades para poder traer las distintas tecnicaturas a Maipul, a licenciatura de enfermería y bueno, realmente el acompañamiento de ellos es muy importante para nosotros porque lo que nos ha permitido es poder acercar a la comunidad algo que era muy difícil de que se llevara a cabo Así que para nosotros era una tarea que teníamos que hacerla por toda esa cuestión de desarraigo de toda la gente y bueno, para que la gente se empiece a quedar y generarle esa necesidad que pueda quedarse en Maipul y pueda estudiar De alguna manera siempre apoyamos esto, lo más difícil era que alguien nos acompañara en este proyecto que cuando fuimos a hacer toda la investigación, fuimos a Mar del Plata y bueno, llegó la inquietud de Timoteo de hacer todo esto y bueno, obviamente para nosotros fue muy importante realmente contentos con todo el proceso que se viene haciendo y bueno, y obviamente que todos los chicos se vayan capacitando en las distintas carreras o tecnicaturas que estemos abriendo Son tres años la tecnicatura, lo que yo tuve una charla previa recién mientras hacíamos tiempo para porque llegaron un poco temprano los alumnos preinscriptos digamos las posibilidades que hable, que tiene esa doble mirada, la mirada del agente, de ellos y qué posibilidades después tenían en cuanto al desarrollo de la carrera y les daba ejemplo de que en realidad son acompañantes del médico radiólogo entonces son aquellos que acompañan en desarrollar, no solamente sacar radiografías, radiografías digitales diferentes, diagnósticos por imágenes en lo que ellos acompañan al médico radiólogo no en el informe, en el informe al cual está habilitado el médico radiólogo pero sí es aquel que está habilitado a sacar la radiografía, la radiografía digital a diferentes tipos de estudios, estudios de columna, radiografía de abdomen hoy en día hay otro tipo de estudios de diagnóstico por imágenes y están habilitados todos otra cosa que les decía también que no deja de ser una cuestión menor que cuando uno desarrolla el desarrollo de los recursos justamente en la carrera de los técnicos de rayos tiene una vida corta con respecto a la parte del desarrollo laboral porque a los 50 años ellos se jubilan por la exposición al rayo de vida corta entonces eso hace que nosotros tengamos que estar programando una generación de recursos importantes previendo que hay un recambio mucho más dinámico que en cualquier otra área entonces eso es parte de lo que desarrollamos todos y después también como el señor intendente en carreras anteriores ya sea en licenciatura y en trabajo social también hablé con ellos que por ahí hay una dinámica en la que por ahí hay una cantidad importante que van dejando porque hablábamos que nosotros teníamos que adquirir un cupo determinado para poder abrirla porque hay una estadística que hay una cantidad importante que van dejando en un determinado momento de la carrera entonces les decía que hay que trabajar en equipo, en grupo afianzarse entre ellos y tener esa voluntad como dijo en su momento el intendente que nosotros de parte del municipio y seguramente de la carrera de tecnicatura del director de Timoteo Ruiz Díaz todos vamos a abogar y a forzar y apoyarlos para que lleguen los máximos posibles van a tener seguramente su contratiempo, su esfuerzo pero vamos a apoyar para que traten de llegar y que pongan el esfuerzo para que lleguen lo máximo posible porque va a ser en beneficio individual para cada uno de ellos y en beneficio general para la población nuestra y por eso apostamos a través del intendente que nos apoya permanentemente en el apoyo económico, de tiempo, de gestión y nosotros sentimos tanto la escuela como el director de atención primaria permanentemente el respaldo porque decimos queremos una carrera nueva y el intendente está diciendo vamos a acompañar también con las becas a uno por todos los maipuenses Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro